A ese punto llegan las personas que idolatran. Estas personas que están acá pensaron que de esa estatua que ellos creen que es Jesús, le estaba saliendo agua. Y ellos están pensando que esa agua que sale, es la estatua que está sudando. Oigan esto, ellos comienzan a coger su agua, hay agua bendita, el agua pura, el agua que sana, el agua como Jesús le dijo a las samaritanas que salta para la vida eterna. Y ellos comienzan a untarse los ojos, hay otros que se llevan las tacitas del agua para su casa, porque necesitan arreglarse el estómago, hay otros que se llevan la tacita de agua para su casa, quizá para cocinar con ella, hay otros que se llevan la tacita de agua porque ellos tienen algún inconveniente y necesitan ponerse el agua en los ojitos, en la cara. Y ellos quieren porque es algo que lo impacta, es algo que lo tiene sorprendido a los moradores de ese lugar. ¡Wow! ¡Tremendo! Porque hay un palo que viene desde abajo y está soltando agua y agua y agua y van llegando los curiosos. Es una alegría tremenda, esta noticia fue hace rato ya. Hace ratito que pasó eso y tú veías la gente comentando hasta que de repente sale la noticia. Sale la noticia y dicen, no es ningún agua. Lo que está ahí, ese palo, el palo venía cruzando una tubería de un, no te sabe, letrina, la Biblia habla de letrina. De por allá, que estaba construida hace tiempo y se había tapado. El agua buscaba por donde salir, comenzó a brotar quizá por el palo, hasta que el agua comenzó a caer por el yeso que está ahí. Inmediatamente la noticia se hizo eco diciendo, el yeso está sudando, está botando un líquido, es un aceite. Es una agua, pero eso lo lleva la idolatría. Ahorita sale, pero usted se está burlando. No, porque, 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 acá. Y hasta cuánto va a estar en esa batalla. Yo se tuve junto con la tacita, y va a ir lo que si Florinda meto, ya estaba ahí. Dame una tacita de café. Qué, qué batalla, qué batalla más grande, bebiéndose esa agua. Qué lío. Yo era un jugo evangélico, había estado ahí, y había caído en ese gancho. No. Satanás. Le puse ese ganchito ahí, y la gente cayeron en ese gancho, hasta ventrilo. Qué batalla más grande. Miren, busquen de Dios, dejen la idolatría. Pues si ustedes siguen con la idolatría, cosas peores que esa, le va a pasar. Dejen la idolatría. Qué opinan ustedes referente a esto. Déjenmelo en un comentario. Déjenmelo en un comentario. Déjenmelo en un comentario. Gracias por ver el video.